Sirva trago cantinero traigo el alma despechada por la mujer que yo amo que me dio la puñalada diciéndome no lo quiero por usted no siento nada una traidora como ella ni merece recordarla Sirva trago cantinero traigo el alma despechada por la mujer que yo amo que me dio la puñalada diciéndome no lo quiero por usted no siento nada una traidora como ella ni merece recordarla veo en mi mente clarito la forma como me hablaba que nunca me dejaría que me quería y que me amaba y me lo juro ante Dios y con pasión me besaba ayer dejó la razón que jamás vuelva a buscarla me quedé en esta cantina tomando para olvidarla la realidad de mi vida me rasco para contarla Sirva trago cantinero y repite esa tonada que voy a seguir tomando y con rabia recordarla pues miren como dejó a mi vida destrozada me sirvió para dos cosas para nada y para nada que ni venga a suplicar que no voy a perdonarla la espina que me clavó yo no sé cómo arrancarla de mi pobre corazón que vive para adorarla por mi bien o por mi mal las cosas quedaron claras que ni venga a suplicar que no voy a perdonarla la espina que me clavó yo no sé cómo arrancarla de mi pobre corazón que vive para adorarla por mi bien o por mi mal las cosas quedaron claras seguramente lo hizo porque yo todo le daba nunca critiqué sus faltas por eso me chantajeaba hasta aquí yo no doy más todo lo bueno se acaba recuerden ese refrán el que la hace la paja seguiré en esta cantina tomando para olvidarla cuando escribí esta canción como un loco la cantaba y la grabé por despecho y en ella no está pegada sirva trago cantinero para recordarla con rabia porque esa mujer dejó a mi vida destrozada me sirvió para dos cosas para nada y para nada que cantaba por eso meurtá porque esa mujer dejó porque esa mujer dejó no tiene el libro que tiene DANIEL y el que timeline ¡sab Isto o loco de Dios! siendourrection